No cabe duda Es tu amor una inmensa fortuna He tenido la suerte de amarte He tenido el placer de encontrarte Tú mi fortuna Eres tú mi mejor aventura Con tus besos me brindas cernura Tú mi hermosura Tú mi fortuna No cabe duda El calor de tu piel me acompaña Si te alegas mi cuerpo te extraña Y cuando vuelves llega la calma Todo lo tengo pues contigo no me falta nada Eres tú mi mejor armadura Y soy mi luna Tú mi fortuna Tú mi fortuna Es tu amor una inmensa fortuna He tenido la suerte de amarte He tenido el placer de encontrarte Tú mi fortuna Eres tú mi mejor aventura Con tus besos me brindas cernura Tú mi hermosura Tú mi fortuna Tú mi fortuna Tú mi fortuna Tú tu amor una inmensa fortuna Tú mi fortuna He tenido la suerte de amarte He tenido el placer de encontrarte Y no cabe duda Tú mi fortuna Tú mi fortuna Es tu amor una inmensa fortuna Es tu amor mi mejor aventura Es como un viaje Que me lleva hasta la luna Tú mi fortuna Du mi fortuna Tú tu amor una inmensa fortuna Este amor, este amor es sentimiento Y está lleno de ternura Mi fortuna, mi amor, mi mente, amor, luna Mi fortuna, mi amor, mi mente, amor, luna ¡Vaya, boy! Mi fortuna Tu amor, una inmensa fortuna Si tú te alejas, mi cuerpo te extraña Cuando tú vuelves, mires que llega mi calma Mi fortuna Tu amor, una inmensa fortuna Con tus besos me brinda ternura Tú mi hermosura Tú mi fortuna Mi fortuna Mi fortuna Mi fortuna Mi fortuna ¡Fortuna de amor! ¡Fortuna de amor! ¡Fortuna de amor! ¡Fortuna de amor! Mi locura, mi tortura Eres tú mi ilusión, mi atadura ¡Fortuna de amor! Tu amor, eres mi fortuna de amor Fortuna, no cabe duda, el calor de tu piel me acompaña, si te alejas mi cuerpo te extraña y cuando vuelves llega a la cama.